que se agarraron un avión, venía de Venezuela, capturó un helicóptero de Venezuela alerta agarradores de la pala a unas horas de que Eric Sprintz haga su mega anuncio para sacar al dictador, al tirano de Nicolás Maduro y a todas sus mangas de ratas como por ejemplo Diosdado Cabello ¿saben lo que le pasó a Diosdado Cabello y al dictador de Nicolás Maduro? le acaban de secuestrar su helicóptero ¿dónde saben que tenía el helicóptero? Falopa el helicóptero tenía Falopa esto es un mega bombazo muchachos, volvemos a repetir las fuerzas brasileras encontraron secuestraron, mejor dicho secuestraron el avión de Diosdado Cabello y el dictador, el tirano de Nicolás Maduro y le encontraron un montón de Falopa a unas horas de que Eric Sprintz rompa el silencio y muestre lo que va a hacer contra el dictador de Nicolás Maduro faltan 4 horas no se olviden que vamos a hacer una cobertura en este canal les vamos a mostrar todo en apenas 4 horas vamos a enterarnos que va a hacer Eric Sprintz con Elon Musk y los Estados Unidos porque van a trabajar juntos para sacar al tirano de Nicolás Maduro pero esto no queda acá no sé si ustedes saben pero Estados Unidos Estados Unidos sancionó a 16 funcionarios aliados del dictador de Nicolás Maduro y el ejército salió a hablar escuchen esto bueno, pretenden estos caballeros del imperialismo norteamericano por supuesto jaupiciados aupados, empujados presionados por la oligarquía venezolana la extrema derecha fascista que vive en Venezuela esa facción política opositora pero que tiene rasgos pronunciados de insurreccionismo y rasgos pronunciados de violencia de extremismo y de fascismo cree el imperio norteamericano cree que con estas sanciones con estas medidas como ellos dicen no es para castigar a nadie sino que es para cambiar o generar un cambio en positivo en los sancionados cree en ello que nosotros tenemos precio cree en ello que nosotros somos un cuerpo ético, moral estructurado del Estado garantía del Estado y la estabilidad del Estado venezolano creen ellos que en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana donde corre sangre y corre el ADN de nuestros libertadores y libertadoras de hace 200 años corre viva por aquí por las venas nuestras creen ellos que con estas medidas coercitivas unilaterales van a ser arrodillar y van a doblegar el espíritu patriótico bolivariano su lealtad a la patria el imperio norteamericano no se cansa de hacer ejercicios de hacer ensayos con la República Bolivariana de Venezuela ¿por qué les hago escuchar a los militares? porque los militares de Venezuela están asustados los militares manejados por Diosdado Cabello por el dictador de Nicolás Maduro están cagados para que se den una idea al nivel de cagados que están además la dictadura de Nicolás Maduro intentó intentó hacer un video para asustar a Eric Sprint que en unas horas como ya vimos va a anunciar qué va a hacer para sacar al dictador al tirano de Nicolás Maduro y que Venezuela sea de vuelta del trabajador del agarrador de la pala entonces Nicolás Maduro Diosdado Cabello el ejército de Venezuela intentaron hacer un video para darle miedo a Eric Sprint y quiero que lo vean porque es un mamarracho mirá vamos a poner un poquito acá con música pueden ver ahí cómo van entrando estos serían Eric Sprint y su equipo aclaramos que las armas que esto lo aclaramos las armas que se están viendo acá no son verdad son son falsas el ejército para utilizar esto utilizó armas falsas y los tiros que ven son con son con animación porque ahora lo van a ver está muy pero muy mal hecho quiero quiero que lo vean porque además le ponen una música como no sé parece música sin copyright para tus videos bueno ahí podemos ver cómo cómo entraron los los soldados de Eric Sprint y cómo el ejército va va batiendo a todos los soldados de Eric Sprint mirá 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 el efecto nefasto que le ponen tío bueno ahí está el ejército mostrando cómo cómo actuaría y esto es para darle miedo al al jefe de 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 Blackwater y ahí muestran cómo le saca todo bueno esto es lo lo que está haciendo la la dictadora de Nicolás Maduro quiere dar miedo pero en vez de dar miedo la verdad que dan pena pero dan muchísima pena mientras ellos te muestran soldados y te muestran una película que no va a pasar Elon Musk y Eric Sprint hace unos días se juntaron tuvieron una reunión y estuvieron hablando de mandar drones a Venezuela mientras estos tipos están en la edad de piedra pensando no con la pistolita Elon Musk y Eric Sprint están pensando en mandarte drones la dictadura de Nicolás Maduro se quedó tan pero tan en el tiempo de que no son capaces de respetar a personas que piensan distinto es más no respetan cuando un turista va a Venezuela y si ese turista es de un país que ellos están en conflicto no lo dejan pasar o por ejemplo si un un político quiere ir a Venezuela no lo dejan entrar como pasó hace dos meses cuando se hicieron las elecciones y nuestro diputado por la ciudad Ramiro Marra quiso ir a Venezuela y no lo dejaron entrar le dijeron no 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 flaco volvete entonces quiero que veamos esto como el régimen de Nicolás Maduro no dejó pasar a dos españoles a ciudadanos españoles y saben lo que hicieron los detuvieron escuchen fueron detenidos recientemente dos ciudadanos españoles en Puerto Ayacucho José María Basoa Badovinos y Andrés Martínez Adazme en Puerto Ayacucho ahí están el otro detenido ahí están en las cercanías del aeropuerto de Puerto Ayacucho que cabello che Maduro donde está la democracia donde está la democracia democracia para sus amigos democracia para los burócratas ahora para el extranjero para el ciudadano de a pie no hay no hay democracia los que te hablan bonito de la dictadura está perfecto no ahora aparece un Edmundo González una María Corina Machado y los buscas por todos lados dale cararrota por eso Librar Libertario estén atentos que en unas horas vamos a aprender stream vamos a estar streameando la cuenta regresiva seguramente vamos a aprender unos 30 minutos antes 20 vamos a tener entrevistas con militares de Estados Unidos con militares venezolanos vamos a estar hablando con gente de las fuerzas especiales así que estén atentos en el canal de que cuando vamos a aprender stream va a haber muchísimo contenido y vamos a saber que va a estar haciendo Eric Sprint con todo su equipo con Blackwater todo para ir en contra el dictador de Nicolás Maduro así que bueno agarrador de la pala no te olvides de suscribirte al canal de darle me gusta de comentar y de compartir el video que es muy importante y en 3 horas y medias nos vemos en un mega directo donde nos vamos a enterar cuál va a ser el mega anuncio de Eric Sprint te quiero mucho agarrador de la pala nos vemos y